...ganar menos, bueno, creo que ha ayudado el hecho de, el deseo de todos de sostener el nivel de actividad económica y fundamentalmente creo que la comprensión de que siempre es posible arribar a acuerdos cuando uno pone inteligencia, tiempo, voluntad, para visualizar claramente lo importante que es tanto para el consumidor como para el fabricante, como para el Estado, poder articular este tipo de negociaciones y de planes que van a ser, creo que con mucha eficiencia y mucho resultado para todos. Para que ustedes tengan una idea, nosotros vamos a comenzar con la línea de heladeras. Si nosotros lográramos cambiar en la República Argentina todos los aparatos, y cuando hablo de todos los aparatos hablo de heladera, hablo de aparato de aire acondicionado y hablo de lavarropas, no hablo del resto de lo que podría ser más sofisticado tal vez, es lo que normalmente tienen desafortunadamente no todos los hogares de la República Argentina pero una parte importante lo tiene. Si nosotros lográramos convertir en aparatos eficientes en términos energéticos estos tres aparatos en todos los hogares argentinos, estaríamos ahorrando un chocón, para que ustedes tengan idea. Con lo cual, si nosotros, en un determinado lapso, podemos cambiar heladeras, luego de este plan de renovación y entrega de la vieja heladera por una nueva eficiente, pasamos al plan lavarropas y aparatos de aire acondicionado y logramos esto, es lo mismo que hubiéramos construido otro chocón en términos de generación de energía. Esto es porque adhirtamos la importancia que tiene para todos, en términos colectivos y para cada uno de nosotros en términos individuales, estas decisiones que por allí parecen a veces pequeñas decisiones o gestos de economía doméstica pero que finalmente, como siempre sucede en todos los casos, termina impactando en el conjunto de la economía. Así que creo que es muy importante también agradecer la colaboración de todas las cámaras que han participado en el diseño de este plan, de este pequeño plan que tiene como objeto, ya les digo, sostener la actividad y el empleo, pero que también adicionalmente es una cosa que veníamos pensando, cuando lo habíamos comenzado, inclusive creo que yo lo anuncié a principios de marzo, en algún momento cuando comenzamos con el programa de uso racional de la energía que teníamos que pasar al segundo paso que era precisamente el abordaje de los electrodomésticos. Hoy lo estamos haciendo y bueno, darle las gracias a industriales, a comercializadores y a todos aquellos que contribuyeron a poder hacer realidad una medida que como estas, junto al resto de las medidas, estamos propeliendo para sostener la actividad económica. Quiero también comentarles algo, estuve, como todos ustedes saben, en Brasil, allí pidió entrevistarme el director de Relaciones Institucionales para América del Sur de Ford y mantuvimos conjuntamente con el señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas y la señora Ministra de la Producción una reunión, la verdad creo que altamente positiva, primero porque vino a confirmar que Ford Motors Argentina sigue sosteniendo sus planes de inversión de 500 millones de pesos que nos habían comunicado durante este año y luego, bueno, los aspectos tal vez risueños que tuvo un poco la entrevista cuando decía que en Brasil, contaba el ejemplo de Brasil, cuando los diarios de Brasil, estoy hablando, por favor, para que mañana nadie ponga, la Presidenta atacó a la prensa, por favor. Estoy hablando de los diarios de Brasil y una anécdota que me contaron en Brasil. Sí. Nos contaban que, bueno, los diarios en Brasil estaban con el tema de la crisis, la crisis, la crisis y cuando pasó la tragedia de Bombay en la India y la tragedia de las inundaciones en el sur de Brasil y se dedicaron, por supuesto, los diarios a estar todo el día con la tragedia de las inundaciones y la tragedia de Bombay, aumentaron esos fines de semana las ventas de autos que se habían prácticamente paralizados. Están los dos ministros de testigo, puedo traer al embajador también que estaba presente y a otros, pero nos contaba, ¿no?, cómo había operado eso. También podría contar algunas otras anécdotas del Presidente Lula al respecto que me contó en un almuerzo, pero como no le he pedido autorización para revelarlas, no lo voy a hacer este, pero en este caso sí. Y estaba muy sorprendido porque era casi psicológico y decía lo importante que es entonces, en una sociedad, precisamente, el tema de las expectativas. Más allá de que haya un señor que ganó un premio Nobel hablando de las expectativas en materia de la economía, a partir de esta pequeña anécdota, reflejar qué importante es en una sociedad que todos contribuyan al sostenimiento de la actividad económica con la parte que le corresponde. Así que nada, agradecerles la presencia de todos ustedes una vez más y muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Señoras y señores, con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, damos por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Acaba de terminar el acto donde la mancha... presidente de la república hizo anuncios que tienen que ver con un plan de canje de electrodomésticos vamos a la pausa y ya venimos te vi en C5N un espacio exclusivo para vos tu familia y tus amigos en esta fiesta compartí todo con C5N sueños sentimientos deseos compartir lo que te pasa te vi en C5N podés mandar tu foto o tu video a fotos y videos arroba c5n.com te vi en C5N un espacio exclusivo para vos hola soy Lucas Arroyo feliz navidad para todos de esta fiesta te vi en C5N el precio no mencionar dame que no 나와